Hoy estás, más preciosa que nunca, tu mirada es de ternura angelical. Eres toda, de infinita hermosura, y tus manos, dos palomas de cristal. Virgencita linda, madre de Jesús, eres nuestra reina, eres nuestra luz. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Son tus ojos todo un cielo de cantor, rostro se dibuja la dulzura del amor que entregaste al Redentor. Virgencita linda, madre de Jesús, eres nuestra reina, eres nuestra luz. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Virgencita Santa, madre angelical, tú eres la estrella que vienes a amar. Gracias.